¿Decidiste probar suerte? Y elegiste a Macri como presidente. Y pensaste. Este cambio puede salir bien. Hay que ver qué pasa. Hay que darle tiempo. Como si el futuro de un país dependiera solo de la suerte, ¿no? No. El gobierno nacional aprobó aumentos en las nuevas tarifas para la energía eléctrica, que rondarían entre el 200 y el 300%. Según el gobierno se han despedido unos 30.000 trabajadores, pero, según el Centro de Economía Política Argentina, se habla de más de 140.000 trabajadores. Bueno, tenemos que hablar de una inflación que obviamente que preocupa, ¿no? Lo habíamos anticipado, había algunos indicadores, consultoras privadas que habían arrojado una inflación para el mes de abril del 7%. Algunas variables que me parecen importantes para señalar. Primero, como vos decías, es la inflación más alta de los últimos 14 años. Las proyecciones básicamente fueron que teníamos una situación hacia el año 2015 de estancamiento con respecto al año 2014. Llegamos a tener niveles de 5% de población en situación de indigencia a fines del año pasado y de un 29% de la población en situación de pobreza. Esto a diciembre del año 2015, hacia marzo del 2016, lo que tuvimos es un incremento nuevamente de la indigencia, hacia más de un 6%, 6,7%, y de la pobreza a más de 34,5%. Al ver este triste panorama, te preguntas cómo puede ser posible que un presidente se equivoque tanto con sus medidas. El rumbo que tomó el país con este gobierno, y tu malestar dentro de este país, no fue cuestión de mala fuerte, sino que responde al modelo económico que elegiste al elegir presidente. ¿Y ese modelo que elegiste es? El neoliberalismo. El eligió... Mal. Así es, elegiste mal. Y no es necesario darle tiempo a un neoliberalismo para saber cómo nos va a afectar. Sus políticas económicas son siempre las mismas. Empobrecimiento y austeridad para las clases medias y bajas. En beneficio de la clase alta corporativa y banquera. Vota hasta Macri porque no tenías idea que representa el neoliberalismo. O tal vez sí, pero no sabías lo que significaba. Y yo hace un tiempo tampoco lo sabía. Y eso es justamente lo que los grandes grupos económicos quieren. Esto sucede porque somos una sociedad que no se detiene a analizar en profundidad la realidad, el ritmo acelerado de nuestras vidas. Sumada a la cantidad de distracciones que nos ofrecen los medios. Evitan que ese análisis se produzca. Entonces todo queda en una mirada superficial de la realidad. En la que no nos interesa saber los detalles. De esta situación se aprovechan los medios de comunicación. Implantando el relato de que los K son todos chorros. Es así como usan un video de Nestor haciéndose el gracioso con una caja fuerte. Y te dicen que es prueba de la corrupción K. O afirman que los Kirchner tienen millones enterrados. Cuando hasta la fecha no hay ni una prueba de tal afirmación. Exponen dos empresarios con fortunas sospechosas. Y les ponen la etiqueta de K. Siendo que no son, ni militantes, ni funcionarios kirchneristas. Son empresarios. Como él. Y tienen fortunas sospechosas. Como él. Y entonces hablan de la ruta del dinero K. Haciendo que esa K, valga para todas y todos. Porque en definitiva los medios saben que nadie entiende de que se trata en detalle la ruta del dinero K. Los medios solo te dicen que es K, y es corrupción. Te muestran tipos contando plata en una financiera. Y te dicen que es el dinero sucio de los Kirchner. Están tan seguros de que nadie les exigirá mayores explicaciones sobre esas afirmaciones. Que no se molestan en dártelas. Y luego de construir la imagen de la corrupción. Construyen la imagen de la honestidad. Esta prueba irrefutable, escandalosa prueba. Fueron vistos por el presidente Macri y habló y dijo esto. Siento que seguramente es lo mismo que a la mayoría de los argentinos. Bronca, hartazgo, impotencia, frente a ver semejante impunidad. Pero esto se acabó. Esto en la Argentina no vuelve a pasar. Pero lo que mostró Telenoche, ¿era el dinero de los Kirchner? ¿O era de alguien más? Rosy, según contó el Ascan en 2013, se dedicaba a las gestiones en Panamá para abrir cuentas bancarias y sociedades offshore a partir de sus contactos en ese país. Panamá, Panamá, cuentas bancarias y sociedades offshore, sociedad del offshore, Panamá, Panamá. ¿Había una carpeta del testa en la rosadita de IEXA? Una carpeta de la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. ¿Y es así como un debate que debería ser sobre dos modelos de país distintos? Clarín lo convirtió en un debate sobre corrupción versus honestidad. Y lo peor de todo es que son los medios los que deciden. ¿Quiénes son corruptos? ¿Y quiénes son estos? Y todo esto sin que vos cuestiones absolutamente nada. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Y José López? José López era un funcionario corrupto. Y estos actos de corrupción existieron y existirán siempre en todos los gobiernos, sin importar ideología o partido. ¿Creer que solo ocurrió en el gobierno kirchnerista, y que ahora ya no pasa? Es de una inmensa inocencia. ¿Y decir que por este funcionario corrupto todos lo son? Es una tontería. Ese es nuevamente el análisis tonto y superficial que los medios quieren que hagas. Ya que con este hecho quieren instalar en la sociedad el eslogan de se robaron todo. Pero, ¿si se robaron todo? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? No se pueden mantener 12 años de bienestar económico si se robaron todo. No caigamos en la trampa de los medios. No hablemos de lo que quieren hacernos hablar. Hablemos de lo que no quieren que hablemos. La corrupción debe ser condenada y resuelta por la justicia. Pero en qué idea de país queremos vivir lo resuelvemos nosotros, el pueblo. Y el kirchnerismo aplicó durante 12 años una idea de país. Mejorando la calidad de vida de todos los argentinos. Y no solo desde el punto de vista económico sino también social. Esta idea se denomina progresismo. Es la contracara del neoliberalismo que representa Madrid. Esto es de lo que se debería hablar. Y no se habla. Obviamente que habrá personas que aún entendiendo esto, prefieren al neoliberalismo por rechazo al progreso. Esas personas se autodenominan Antica, pero son la minoría. Por lo que se debería hablar. Y no se habla. E no se habla. Y no se habla. Y no se habla. Y no se habla.